...honor presentar a un decano de nuestra lucha, gestor de la idea de crear el Congreso Nacional Ostusiano, ciudadano puertorriqueño, patriota y líder con más de 50 años de combates con nuestra independencia. A nombre de la Unión Patriótica Nacional y de Causa Común Independentista con nosotros, nuestro hermano y compañero Juan Mari Braz. Muy bien, compañeros y compañeras, aquí reunidos en la Plaza de la Revolución en Lares, compatriotas todos que nos escuchen a través de la radio. Agradezco a las organizaciones Unión Patriótica Nacional y Causa Común Independentista la invitación que me hicieran para ocupar esta tribuna unitaria del Congreso Nacional Ostusiano en nombre de ellas en la tarde de hoy. Y lo agradezco por razones muy especiales en orden personal, porque hoy, precisamente hoy, se cumplen 50 años de yo haber dado el primer discurso en Lares, un 23 de septiembre, en 1937. En aquel momento, ocupé la tribuna del naciente Partido Independentista puertorriqueño, junto, junto, valor y extinto, y siempre bien recordado, patrío para al pasar Quiñones de Díaz, aquí, en la Plaza de la Revolución del Año. Realizábamos entonces las primeras gestiones para organizar aquel partido y la juventud universitaria de la ciudad de la época nos encomendó hablar a nombre suyo en ese acto. Hacía un pasado medio siglo, durante los cuales ha habido aquí manifestaciones grandiosas y momentos en que sólo un puñado de patriotas podía llegar a recordar las efemérides, como me dicen que ocurrió tras la rebelión nacionalista del 50 y de los años inmediatamente sucesivos, cuando el liderato nacionalista estaba prisionero. En aquel entonces, aquellos patriotas mantuvieron como un reducto esta tradición y llegó un día en que la nueva cosecha, terminada por la Federación de Universitarios Pro Independencia, fundada en el 56, y el Movimiento Pro Independencia, fundado en el 59, lograron masificar, más que antes, la celebración del Ares, hasta alcanzar aquellas cúspides masivas del centenario del 68 y de aquel año de 1970, cuando miles de jóvenes puertorriqueños en esta tribuna entregaron sus tarjetas del servicio militar obligatorio y el siempre bien recordado Monseñor Andulio Carrilla Bonilla inició la vida para quemar aquellas tarjetas en el desafío a la orden imperial. Después llegó un momento en que empezó a decaer otra vez la celebración lareña y a dispersarse en multiplicidades de tribunas equivalentes a los grupos y sus grupos que reunían el reducto del independentismo y el acto de la Ares volvió a ser muy menguado. A mí me satisface enormemente ver hoy una gran multitud puertorriqueña aquí, y celebrando el grito de la Ares en forma unitaria. Me satisface ver a los nacionalistas y a los pimpiolos como mi buen amigo don Fernando Milán Suárez, que fue candidato a gobernador por el partido independentista en el año 52 y obtuvo el mayor número de votos que candidato alguno a la gobernación de ese partido haya obtenido en toda la historia. Y que aquí esté don Fernando Milán Suárez, a quien le dio un abrazo en la plaza hace un rato, junto con los nacionalistas y con los integrantes del Congreso Nacional Ostociano, porque don Fernando Milán no cree que nosotros tengamos lépara. Don Fernando Milán se reúne con todos nosotros y así son la mayoría de los patriotas que integran todas las organizaciones independentistas de este país. Y estamos en un momento crucial, a un año del centenario de la invasión de Estados Unidos, a menos de un año, a diez meses, el presidente de los Estados Unidos, señor Clinton, ofreció que iba a propiciar que Puerto Rico definiera su nueva situación frente a los Estados Unidos antes del centenario. Como señalaba el compañero doctor Héctor Pequera, en sus palabras que me precedieron, lo que ha hecho no demuestra buena fe alguna sobre esa promesa que hizo, porque está tomando toda la dirección conducente a mantener y perpetuar el sistema colonial en Puerto Rico. Y el independentismo puertorriqueño tiene que estar alerta ante esa realidad de la imposición del Comando Sur para convertirnos a nosotros en los perros sabuesos del ejército americano para agredir a los países hermanos de Estados Unidos. El establecimiento de los radares viejos y guaradías por encima de la oposición tajante de nuestro pueblo a que se siga de esa manera enajenando nuestro suelo, nuestro aire, nuestra vida con ese tipo de actividades contaminantes y contraria al buen desarrollo del pueblo de Puerto Rico. Y ahora, valiéndose de una costa, de una costra de burócratas mediocres que ha asaltado el poder colonial en nuestro país, encabezado por un gobernador part-time que viene a Puerto Rico los lunes por la noche y se asienta en la fortaleza hasta el jueves en que se va para su patria adoptiva a dar vueltas por allá y vuelve el próximo lunes ese grupo irresponsable que no tiene la menor idea de lo que es patria pretende saquear todo lo que es el patrimonio material del pueblo puertofiqueño para avanzar en lo que ellos han llamado la incorporación automática de Puerto Rico que es convertirnos en una raviza permanente de los Estados Unidos ya que no pueden conseguir la espalda porque el pueblo de Estados Unidos los que gobiernan y dirigen a ese pueblo que son los blancos protestantes anglosajones guas guay anglosaxos protestantes nos consideran a nosotros inferiores y por eso no les quieren con el estado de los Estados Unidos las paradojas que presenta la historia hace que coincidan en ese punto los guas por las razones que ellos tienen con los patriotas puertofiqueños que no queremos anexarnos a los Estados Unidos porque consideramos que eso iría al menoscabo de nuestra calidad de vida como Sarinella un vestuoso latinoamericano el pano hablante por eso olvídense de la estadidad y del proyecto yo que eso no va para ningún lado pero hay un peligro peor que es el de la incorporación automática que está avanzando bajo la hipocresía típica del gobierno norteamericano y con la actividad de los gobernantes de turno de esta colonia y a eso es que tenemos que enfrentarnos los independentistas por eso en esta tarde de hoy yo invito a todos los grupos independentistas del país los que hoy nos unimos en distintas horas para celebrar el mismo grito del Ares porque todos creemos que se marca el nacimiento de nuestra nación puertofiqueña los que hablaron por la mañana en la tribuna nacionalista los que hablemos hoy en la del Congreso Nacional Ostociano a esta hora los que hablen en la tarde y la prima noche en la tribuna del partido independencista los invito a escuchar el llamado que hizo desde la tribuna nacionalista en la mañana de hoy la compañera Lolita para ver de qué manera podemos coincidir en no cancelarnos los unos a los otros y por lo menos estar de acuerdo en hacia dónde vamos caminando en común cada cual por su camino pero sin que sea contradictorio la ruta que se trase cada grupo esta es la hora de una tregua en las urnas internas del independentismo puertorriqueño y que esa tregua conduzca a un diálogo fructífero que nos lleve a compartir impresiones sobre el presente que nos alumbre en el camino al porvenir nadie se crea tan sabio que no necesite del auxilio de los otros para razonar coherentemente y positivamente en esta coyuntura histórica a favor de la independencia nadie es tan ignorante que no pueda aportar su idea su voluntad su disposición de lucha para que todos juntos culminemos este año como decía Tojo y Pesquera en su discurso de hace unos minutos realizando no solo la manifestación independentista más grande que haya habido en los anales de la historia de nuestro pueblo el próximo 25 de julio sino que además sea ese el recomienzo de una ofensiva final que culmine en la proclamación de la República de Puerto Rico de la República como actuales con el que viva tanto feo y tanto negocio y la quiere negociar en paz con los puertorriqueños patriotas estamos abiertos a ese camino de paz que siempre es el mejor este año tienen la oportunidad de hacerlo hay una promesa del presidente Clinton de que así será rectifique los errores que se han hecho hasta ahora libérense a los presos puertorriqueños en cárcel de Estados Unidos háblase una conversación real que conduzca a una negociación decolosa que nos lleve a la afirmación de nuestros barrios sin necesidad de confrontación pero que sepan que si eso no lo hacen en el 98 florecerá un movimiento masivo con la calidad de hereda de los siglos de lucha que le dieron vida y que estaremos dispuestos todos nosotros los de unos y otros grupos a ser valer sobre la marcha de las confrontaciones que se sucedan la consigna inolvidable del maestro Albizu Campos para quitarnos la patria primero tienen que quitarnos la vida de las de las En el monte y el mar Y la vida en el volante Gira al centro de tus playas Rumorosa Si va lejos de tus palmas Si va lejos de tus palmas Quiero volver Quiero volver A sentir la tigra llena A dormir en tus ruedas Y la vida lo encabida Para ti quiero tener Viva en tus sueños Solando estrellas Y la doncella Quiero querer En el monte y el mar Quiero volver En el monte y el mar Quiero volver Quiero volver En el monte y el mar Quiero volver En el monte y el mar Quiero volver Quiero volver En el monte y el mar Quiero volver 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 Gracias.